Música Anoche recibimos la terrible y muy lamentable noticia del fallecimiento de tres bomberos en el ejercicio de sus funciones intentando sofocar el fuego que se produjo en Casamora, un negocio denominado Casamora y que debido a las llamas y toda la condición de la edificación, porque fue señores un incendio voraz, bien fuerte ustedes pueden ver las fotografías que estamos compartiendo, donde en un momento el techo colapsó y atrapó a estos tres héroes, que son nuestros héroes anónimos señores, porque algo hay que decir los bomberos salen y nosotros este reconocimiento público a nivel nacional, cuando vemos esta parte de un incendio que ellos van y a operar en este momento, sin embargo son gente que lo dejan el todo por el todo, día a día en sus comunidades, en la localidad donde ellos están el cuerpo de bomberos es una de las instituciones aquí en República Dominicana que definitivamente no opera con las condiciones que debería tener sin embargo son gente que se entregan con cuerpo y alma y eso es lo que nosotros hemos visto y estamos viendo a través de las redes sociales sus compañeros de trabajo, quienes los conocían a ellos, dan fe pública de quienes fueron y en el día de ayer fallecieron los héroes Juan María Concepción de 53 años el segundo teniente Olvi Arias de 27 y el sargento mayor José Luis Mojica de 55 años Juan María era mayor y fueron quienes lamentablemente perdieron la vida en el día de ayer la información que se tiene es que el incendio inició pasadas o a esto de las 3 de la tarde todavía se están haciendo los levantamientos para establecer las razones y por qué se produjo y ver entonces los otros daños que se pudieron identificar hasta el momento solo las pérdidas humanas de estos 3 bomberos son lo que se ha reportado sin embargo vamos a escuchar ahora al jefe o al director regional de bomberos que el señor César Abreu quien en el día de ayer o anoche describía lo que pasó y cómo ocurrieron los hechos por favor tenemos un video y vamos a escucharlo un anado de ojo a menos de 60 centímetros un anado de 4 metros de alto un anado de ojo atrapando a uno de los muchachos entonces nosotros fuimos implicando en esa primera persona las otras personas no pudimos sacarlo salimos tratando de buscar la salida para entonces venir con nosotros a tratar de sacarlo y se perdieron en el camino nos perdimos porque se nos caían los anaqueles adelante teníamos que cambiar de dirección en ese sentido yo llegué a la escalera pero me devolví a un ciudadano que me quedó atrás cuando lo agarro le caen dos anaqueles más arriba a él y ya no pude, lo jalé, lo jalé hasta que me quita el reloj adelante y ahí vino la llama yo me estima que tenía por la escalera de frente y el último me pude salvar ahí ustedes escucharon las declaraciones del señor Abreo quien explica que fue el último que pudo salir debido a las dificultades que se presentó en el momento él cuenta su propia vivencia porque estaba adentro del distanciamiento cómo ocurrió el momento él dice que empezaron a caer anaqueles y que ya llegó el instante en que el techo colapsó e intentó socorrer a uno de sus compañeros pero no pudo hacerlo y tuvo que incluso lanzarse esto les indica la magnitud del hecho y lo que ocurrió ayer en Casa Mora que reiteramos las condolencias a los familiares de estos bomberos pero también al departamento al cual ellos pertenecen que sabemos que hacían una labor ejemplar definitivamente y también esto creo que debe llamar a nuestras autoridades también a poner el ojo sobre nuestros bomberos son personas que ahora no sabemos que va a ocurrir con ellos por ejemplo en el caso de la familia no tengo el dato si por ejemplo para ellos existe el tema de un seguro de vida si tienen, qué tipo de respuesta tendrían sus familiares que uno no quiere que esto ocurra que lo importante es lo que se preserve en sus vidas pero también es un instante que llama a la reflexión a saber bajo cuáles condiciones están operando nuestros bomberos bajo qué condiciones están trabajando cómo lo están haciendo y ver también la reacción del presidente de la república que anoche compartió un tuit emitiendo sus condolencias a los familiares y al cuerpo de bomberos lamentablemente fallecieron estas tres personas tres jóvenes un mayor, un sargento y un dos un sargento mayor y un segundo teniente sus nombres los reiteramos Juan María Concepción de 53 años Oliver Arias de 27 y José Luis Mojica de 55 años de edad pasa su resto consuelo a sus familiares anoche todavía no se había podido rescatar el cuerpo de uno de ellos tres esperemos que en el transcurso del día ya se haya podido lograr o ver qué tipo de respuesta tenemos de las autoridades pasa su resto, consuelo a sus familias y bueno esperemos que no pasen más casos como este y que no haya más pérdidas humanas en ese sentido nos vamos señores una vez más a una pausa cuando regresemos entonces en el siguiente bloque vamos a conversar del discurso del presidente de la república que acaparó la atención de toda la población así como ocurrió con estos tres bomberos pero en el sentido de traer bienestar porque la población estaba un poco alterada estaba un poco temerosa de qué podía pasar si iba a haber o no iba a haber reforma fiscal y el presidente habló a la nación anoche nos vamos a una pausa y regresamos en breve nos vemos en breve nos vemos en breve